Música Vamos muchachos a tumbar, vamos muchachos Con el machete en la mano, por ser chupando Pues tu nena te dijo que la estaba molestando Tu trabajando, ella bailando, y el otro te la esta tumbando Música Ay, 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 que tumba la mala lengua Que de lenguaje ya tiene un rollo, y de saliva una siembra Ay, 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 que tumba la mala lengua En tu casa no se lo que pasa, tu lengua esta larga que no usa corbata Ay, 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 que tumba la mala lengua Y no se llama, esa lengua pues aquí tu quedas Ay, 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 que tumba la mala lengua Música 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 Ay, 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 que tumba la mala lengua El periódico ya no se vende, porque tu tumbaste la prensa Ay, 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 que tumba la mala lengua El hambre de todos juntos se ha convertido en tu vida Eso para ti es una ciencia Ay, 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 que tumba la mala lengua Y ahora del mando vengo yo Con mucha salsa, sabor, con amistad y mucho sabor Ay, 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 que tumba la mala lengua Tumba y tumba ya, que esta lengua ya no dice nada Ay, 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 que tumba la mala lengua Y como tu lengua hablo, que a mí no me dijo nada Por eso te digo la ambulancia ya se va Música 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 Música